¿Qué tal, infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos, si te gusta este video dale manito arriba y compártelo. El terror psicológico es un asalto a nuestras mentes y corazones. Los autores de estas historias no se enfocan en lo monstruoso o sangriento, sino más bien en mostrar lo oscura y retorcida que puede ser la mente humana. Más allá del temor, se trata de un enfoque narrativo que busca dejarnos en un estado de desconcierto, algo que sin duda nos atrae. En esta ocasión profundizaremos en este tipo de ficción literaria. Te contaremos qué es, sus características y algunos libros populares del género. Así que comencemos a explorar este interesante tema. ¿Qué se entiende por terror psicológico? Es un subgénero del terror y la ficción literaria que se enfoca en la parte más oscura de la psique humana, la cual a menudo reprimimos o negamos. Este tipo de ficción profundiza en la vulnerabilidad psicológica y emocional, pero también en los miedos primarios y el instinto de supervivencia. A menudo el terror psicológico se enfoca en el suspenso y los personajes mentalmente inestables o perturbados. Con ello se busca incrementar el nivel de acción y de drama, así como también la paranoia en el lector. Vamos ahora a hablar de sus características principales. El uso de la metáfora. El terror psicológico muestra la naturaleza compleja del ser humano a través de metáforas. Las batallas entre seres sobrenaturales, extraterrestres, monstruos o fantasmas simbolizan aquí una lucha psicológica y emocional. En esencia, los protagonistas son quienes batallan con sus demonios y temores internos. La resolución de la trama es compleja. El terror psicológico suele estar cargado de resoluciones inesperadas y complicadas. Por ejemplo, el antagonista puede escapar o el protagonista debe aprender a convivir con el villano al final de la novela o cuento. Tanto en libros como en películas de terror psicológico, la sangre no es un elemento predominante. En lugar de ello, los autores apelan a los detalles escalofriantes, la ambigüedad y la atmósfera para sugerir conclusiones. Uso de elementos sorpresivos. Los giros de trama son claves. Los autores buscan sorprender al espectador con el objetivo de profundizar el análisis del tema central. A diferencia del terror tradicional, donde los personajes luchan a muerte por sobrevivir, el terror psicológico cuestiona nuestras creencias. Aquí no todo es lo que parece. ¿Ya te vas animando a leer una novela de terror psicológico? Si quieres escuchar sugerencias, espera los ejemplos que te daremos en breve. Y recuerda que suscribirte a nuestro canal es tan fácil como pulsar el botón de abajo que dice suscribirme para que YouTube te sugiera nuestros videos. La historia está cerca de la realidad. El realismo artístico suele ser un elemento presente en las historias de terror psicológico. Los protagonistas son personas normales, con una vida y una casa normal. Si existe un villano, también es humano o un personaje de nuestro día a día, lo que lo hace aún más escalofriante. En este tipo de horror, lo sobrenatural tiene poca o ninguna cabida. El protagonista demuestra inestabilidad. En la mayoría de relatos, el personaje principal está sufriendo algún dolor o angustia, por lo que su mente está al borde del colapso. Esto puede ocurrir por una conspiración o no, ya que la idea es que el espectador se sienta confundido y no pueda diferenciar lo que es real de lo que no. Algunos libros interesantes de terror psicológico son Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson, publicada en 1962. Se trata de una historia corta contada por Mary Carr, una joven de 18 años que vive en una mansión en el lugar más alejado de un pueblo junto a su tío y su hermana. Es una familia que vive prácticamente en aislamiento, debido a un extraño suceso que ocurrió hace seis años. Algunos miembros de la familia fueron envenenados mientras comían. La novela es terrorífica, pero a la vez hermosa. La mansión es el infierno y el paraíso. Es un reflejo de los propios miedos y supersticiones de la autora, lo que permite comprender mucho a sus personajes. Si te gustan las historias de casas misteriosas, este clásico del terror psicológico es para ti. El resplandor, de Stephen King, publicada en 1977. La obra cuenta la historia de Jack Torrance, un escritor al que se le ofrece un nuevo empleo en el hotel Overlook como cuidador. Torrance aprovecha esta oportunidad para demostrar que está curado del alcoholismo y viaja allí junto a su esposa e hijo. El hotel está prácticamente aislado de todo y parece tener vida propia. Si te sientes atraído por las escenas de visiones y demencia, este oscuro relato es para ti. La semilla del diablo, de Ira Levin, está ambientado en la década de 1960 y cuenta la historia de Rosemary y Guy, una pareja casada que tiene la emoción de iniciar una nueva vida en un reconocido condominio de apartamentos. Guy encuentra un nuevo trabajo y deciden tener un bebé. Cuando esto ocurre, las cosas comienzan a ponerse raras. Una pareja de vecinos mayores que viven en el condominio muestran un interés especial y bastante extraño en el embarazo de Rosemary, casi como si tuvieran un plan para la nueva vida que se avecina. ¿Te animas a leer narraciones de terror psicológico? Recuerda que en nuestro sitio web puedes encontrar libros de este subgénero literario, completamente gratis. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invito a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo clic en compartir. Hasta un próximo video infolector.